Hola, bienvenido a mi canal. Melómano. Suscríbete si aún no lo has hecho. En este episodio te explicaré la canción Dímelo, de Mark Anthony. Empecemos. La canción habla sobre el deseo y la pasión que siente alguien por otra persona. La persona que canta está expresando sus sentimientos intensos hacia alguien más. La letra menciona que la gente ha estado hablando sobre el deseo de acercarse a esa persona y la protagonista de la canción revela que realmente desea amar y estar cerca de esa persona. El protagonista está dispuesto a llevar a la persona hasta el cielo, lo que simboliza un amor profundo y el deseo de compartir momentos especiales. La canción también revela que la intensidad de estos sentimientos está afectando el corazón del protagonista, enloqueciéndolo con esta pasión. La persona canta sobre cómo este amor y deseo son tan fuertes que le impiden dormir y vivir de manera plena. La letra repite varias veces la idea de no me deje solo con mi corazón, lo que sugiere que el protagonista teme quedarse solo en sus sentimientos y espera que la otra persona corresponda a su amor y deseo. A lo largo de la canción, el protagonista ruega a la otra persona que le diga si también siente lo mismo, expresando su anhelo por saber si sus sentimientos son correspondidos. En resumen, la canción trata sobre la intensidad del deseo y la pasión que una persona siente hacia alguien más y cómo esos sentimientos pueden afectar profundamente sus emociones y pensamientos. El protagonista anhela una respuesta de la otra persona para saber si su amor es mutuo y si podrían compartir su vida juntos. Hemos terminado. Gracias por ver el video. Te dejo el link del video original en la descripción. No olvides suscribirte. Fin Te dejo el link del video original en la descripción.